Música Bendiciones para todos Que bueno a los acordes de esta bella canción Yo le creo a Dios Nuestro pastor, ministro también de adoración Pastor Ramón Rivera nos acompaña como todas las semanas Y le damos la más cordial bienvenida a todos Esta noche estamos en vivo Desde los estudios de la cadena CTN Internacional Y queremos invitarte para que nos llames Porque tenemos ya a los hermanos atentos a esos teléfonos Esos teléfonos que respiran vida Queremos orar por ti Queremos bendecirte Queremos tener noticias tuyas Para saber todas las cosas lindas que Dios está haciendo Y aún si estás pasando por un momento de dificultad Puedas reconocer la grandeza de nuestro Padre Celestial Dios es bueno y para siempre su misericordia Por eso nos permite estar aquí en esta hora Presentándole al Señor este programa Que sea de bendición para ustedes Y los teléfonos son 787-730-5880 730-5880 Permítenos bendecir tu vida en el día de hoy A través de la oración O sea algún testimonio que quieras compartir De la cadena CTN Internacional De cómo te está bendiciendo este canal Cómo te está bendiciendo este medio Que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio Mantenemos al aire 24-7 Pero antes de continuar Quiero compartir verdad La urgencia que tenemos De que usted se haga partícipe De que usted sienta Hasta cierto punto verdad Un compromiso Un compromiso de bendición De apoyar lo que es la obra de Dios Recientemente también extraímos a la iglesia Una conciencia y noticias con todo Escúcheme bien Con todas las bases Y con toda la evidencia De cómo hay sectores del lobby Por ejemplo de la comunidad LGBTQ Y otros sectores que promueven la muerte Que promueven la santería La hechicería Y promueven conductas Que son contrarias a la palabra de Dios ¿Cómo se comprometen Para apoyar estas causas? ¿Cómo se comprometen Para apoyar tristemente Estas agendas Que son contrarias totalmente? Que traen muerte Que su fin es fin de muerte ¿Y por qué yo puedo decir algo así? Porque lo dice la palabra Que hay caminos que al hombre Le parecen rectos Pero su fin es fin de muerte Entonces vemos que la iglesia O los hermanos La verdad Los que tenemos la verdad Del evangelio Porque no es que yo tengo la verdad Y aquel tiene la verdad Es que Jesús es la verdad Conforme a las escrituras Dice la palabra Jesús Hablando yo soy el camino La verdad y la vida Y nuestra fe No está basada en una mitología Nuestra fe No está basada en una historia O un cuento Nuestra fe Está basada Primeramente En lo que es la palabra del Señor Y usted puede decir Eso es un libro Como cualquier otro Pero casualmente Este libro No se propone Escuche bien Desde el principio No se propone Evidenciar Que existe Dios Sino que ratifica Que Dios es real Porque dice En el capítulo 1 Verso 1 Del libro de Génesis En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Él no se está presentando A sí mismo Como de donde salió Ni donde va No porque nosotros Conforme a esta escritura Que 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 le parece La ciencia Ha tenido que corroborar Que todo lo que aquí está Es real Tanto los hechos históricos Como los eventos Que sucedieron Como por ejemplo Con Sodoma y Gomorra Allí está aquel valle Que no siempre Que no nace nada Porque fue fuego y azufre Lo que cayó En aquel lugar Y está la evidencia La evidencia De donde comenzó todo Y nosotros También tenemos La evidencia De un pueblo Que ha llevado ¿Verdad? En sí mismo La historia De ese pueblo Que fue separado Para que se llamara Israel Jacob Que le cambiaron Su nombre a Israel Y de ahí Nace el pueblo judío Que es lo que todavía Hoy conocemos Y cómo se ha cumplido Cada palabra Sobre este pueblo Así que Nuestra fe No está basada Repito En un cuento Ni en una falacia En una fantasía O en una persona En particular Nuestra fe Está basada En el Dios Todopoderoso Que creó los cielos Y la tierra Sin lugar a dudas Porque cada día Nos vemos La maravilla del Señor Y nos asombra Nos creó a nosotros Con la perfección De ese organismo Perfecto Que hoy la ciencia Tiene que reconocer Que el cuerpo humano Todas sus ¿Verdad? Su interioridad Todos sus órganos Todos el complemento De todo este De cabeza A los pies Es perfecto Y cuando pues Tiene una mal De infunción O tiene un problema De salud Se afecta Pero definitivamente La creación La procreación Cómo nace la vida En el vientre De esa mujer A través del óvulo Fecundado Por el varón Todo es bello Todo da evidencia De que nosotros No somos producto De una explosión Ni tampoco Que venimos el mono Porque el mono Es Y nosotros También somos No es que ha evolucionado Quizás el hombre original Como yo me acuerdo En la escuela Que si el hombre Cromañón Que si No Ha evolucionado En el sentido De su forma de vestir De su aspecto Por causa de los climas Pero es el hombre Que Dios creó Hasta hoy Así que nosotros No basamos Y estoy Dabuznando sobre esto Porque yo quiero Crear conciencia En estos días Compartí con la iglesia Ayer compartía Con la iglesia De la importancia De nosotros Apoyar lo que es De Dios Nosotros no podemos Y esto lo dijo Martin Luther King Nosotros no podemos Pretender Que hayan cambios Cuando los que Tenemos la verdad No hacemos nada Para esos cambios Y yo creo Que la cadena CTN Internacional Lleva un mensaje Cristocéntrico Lleva un mensaje De enseñanza Cada uno De los predicadores Y programas Que aquí Nosotros difundimos A través de este medio Pretenden edificar Y bendecir A cada uno De los televidentes Sabemos que hay Muchas personas Que no pueden llegar Al templo Por causa de enfermedad Y quiero De una vez Saludar A nuestro hermano Andrés Y a nuestra Hermana Ada Él está enfermito Pero él es continuo Ahí Televidente Y a nuestra Pastora Adelia Que yo sé Que está ahí Aquí está el pastor Estamos en Victoria Y a todos los que están Enfermos y postrados Nuestro cariño Nuestro respeto Y por eso estamos aquí Por amor a ustedes Pero volviendo Al tema Nosotros ratificamos Que Jesucristo Es Señor ¿Por qué? Yo he ido Siete o ocho veces A Israel Y qué maravilloso Es poder visitar Una tumba Que está vacía Y que haya testimonio Conforme al libro De Dios A la palabra Del Señor A las escrituras Que se ha traducido En más idiomas Es el libro más leído También más perseguido Y más odiado Porque tiene la verdad De Dios Y hay uno que no le gusta Que usted conozca Del Señor Porque aquí está la vida Dice Que escudriñemos Las escrituras Jesús hablando Porque ellas dan Testimonio de mí Ellas son Y en ellas está La vida eterna Imagínese usted Entonces este libro No se compara A ningún libro Porque este libro No es un periódico viejo Este es un periódico De hoy y de siempre Del mañana Del futuro Y del plan de Dios Desde Génesis Hasta Apocalipsis De un Dios amoroso Buscando salvar al hombre Dejándoles saber Que la desobediencia De uno Trajo maldición A todos Y las que estamos viendo Hoy son las decisiones Mal concebidas De seres humanos Que le han dado La espalda a Dios Las noticias Son aterradoras Pero por otro lado Tenemos que llevar El mensaje De que uno Que fue obediente Hasta la muerte Y muerta de cruz Por ese uno Alcanzamos vida Todo aquello Que creemos en él Eso es el evangelio Es muy sencillo Claro Usted va a poder ir A una iglesia Tienen una dogma Una forma de adorar Otros son más tranquilos Porque Dios es tan bueno Que ha puesto Hasta esa variedad Para que conforme A como usted Hasta tenga para escoger Pero no habrá excusa Yo no puedo decir Que mi iglesia Es mejor que la del otro Dios me libre Porque todos estamos En Cristo Buscando la palabra Del Señor Y mientras busquemos Los preceptos De la palabra El que De modo que Si uno está en Cristo Nueva criatura es Y conoceréis la verdad Y la verdad Te dejará libres Eso es lo que pretendemos La cadena CTNI Esta servidora Y el esfuerzo Del equipo De trabajo Y todos los colaboradores Y programadores Yo quiero Hacerte este llamado Que esta noche Tú vayas En conciencia Y digas Que estoy haciendo yo Para establecer La verdad Del reino de Dios Que es mi colaboración Cuál es mi compromiso Soy fiel Televidente De la pastora No me pierdo Los programas Gloria a Dios Por eso Pero yo soy fiel Servidora de Cristo Y lo único Que nosotros queremos Es que la gente Conozca al Señor Y nosotros queremos Por este medio Que usted entienda Que no tenemos Patrocinio De grandes agencias No lo ven atractivo A pesar de que Somos consumidores Tocamos puertas A muchas De las empresas Que todos patrocinamos Porque comemos Vestimos Calzamos Y utilizamos Los mismos ¿Verdad? Empresas que otros Sin embargo No somos proactivos A la hora De nosotros Exigir Que apoyen La obra Del Señor Pues como esto Es una realidad Porque el reino De las tinieblas Siempre quiere establecer Pues el reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los valientes Lo arrebatan Es mi consejo Hoy Y más adelante Te voy a seguir hablando Que usted Se proponga Apoyar Sea un colaborador Un conquistador De la cadena CTNI Que lleva la verdad Que lo hacemos Con todo Cada día Queremos adquirir Mejores equipos Para que usted Pueda ver Nítidamente Ahora vamos a pasar Completamente HD En estos días recientes Los ingenieros Se reunieron Y todavía estamos Para montar En el yunque Que ya los equipos Vienen de camino Y esto es muy complejo Quizá yo no sé Explicarlo todo Pero sí puedo decirle Que cuesta Muchísimo dinero Llevar esta señal A su casa Usted solo la ve Así que yo quiero Hacer un llamado Especial En esta ocasión Para que usted Se comprometa Porque Cristo viene Si creemos Que el Señor viene Pues nosotros Lo que nos queda Es ganar las almas Que más podamos Para el Señor Ayúdanos A ganar esas almas Ayúdanos A sembrar La semilla De verdad Porque no haya Ninguna queja ¿Sabe cuántas presos? ¿Cuántos presos? Yo recibo cartas Recibo notificaciones Que esto es el medio Que ellos Han crecido Se han desarrollado Espiritualmente Y eso para mí No tiene Es invaluable No tiene precio Pero que bueno Que hay hermanos Que pueden colaborar De cualquier parte del mundo A través de Paypal Ahí en la página Ahí mismo Usted puede hacer Su aportación O pueden escribir Al box 24 Toalta Puerto Rico 00954 O pueden llamar Ahora en este pedido Especial Si Se va a celebrar La semana santa Se va a celebrar Época de las madres Se va a celebrar Los padres Se celebra navidad Y el canal Siempre estamos aquí Para bendecirte En tiempos altos En tiempos difíciles En tiempos de huracán En tiempos de bonanza Siempre está esta voz Que no se cansa Ni se pone ronca Que es la de la cadena CTNI Y todo lo que Pomponemos este medio Así que Llame En este momento Usted puede llamar Y decir Yo me voy a comprometer A ser un colaborador Un conquistador Para que la cadena CTN Internacional Siga difundiendo Un mensaje de fe De amor Y de esperanza Y más adelante Te informo Todo lo demás Que es importante Compartir Llámanos 730 5880 Es el número A llamar Hace dos mil años Un hombre entregó Su vida En una cruz Para salvar La humanidad Hay un mensaje De vida Que nos dejó Para compartir Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es del reino De los cielos Levántate Toma tu lecho Y anda Sé libre Queremos invitarte A escucharlo Con nosotros Los Antonetti De los cielos Que en los cielos Reconocen Tu lugar Y nosotros En la tierra Reconocen Tu lugar En la cruz, morirse por amor, no más no, dolor y humillación, como flor que alguien pisó Dios. En la cruz, morirse por amor, no más no, dolor y humillación, como flor que alguien pisó Dios. Para información, siete treinta cincuenta y ocho ochenta o alaba.org. En la cruz, morirse por amor, no más no, dolor y humillación, como flor que alguien pisó Dios. Quiero enviar un saludo a todos mis hermanos preciosos de Panamá. De hecho, en este preciso momento tenemos al pastor Edgardo Figueroa junto con un equipo de pastores que llegaron a Cuba porque van a dar el cap de Cuba. Y esto se da en condiciones muy difíciles porque en estos días con lo que ha pasado en Venezuela, tenemos la situación de que se ha apretado un poco la economía más todavía en Cuba. Pero nosotros vamos allí a sembrar y siempre estamos, todo el año estamos allí enviando ayuda a nuestros pastores de Cuba que mínimo tenemos cincuenta y ocho pastores en la red pastoral que por la gracia de Dios dirigimos y nuestro apóstol Ángel Cordero y Yelena. Y ellos son tan especiales y, ¿verdad? Cada año hacen un evento que se llama el CAP, Congreso Apostólico y Profético, donde se le está impartiendo la enseñanza de la palabra y ellos están pasando a otro nivel creyéndole a Dios. Tenemos un pastor en la misma Habana llamado Vladimir que es psiquiatra y dejó todo para servir a Dios y ayudar a aquella comunidad tan humilde, tan pobre. Ellos viven dentro de la misma capilla en unas condiciones verdaderamente muy limitadas, muy pobres. Tenemos pastores en toda la isla, ellos vienen en trenes de carbón y se montan todos en autobuses que no tienen techos, que no tienen asientos. Vienen todos para llegar a esta actividad y duermen en el piso del templo en colchones así que preparan con la esperanza de que no solamente sean bendecidos a nivel espiritual, que es su mayor anhelo, sino que podamos llevarle alimentos, víveres, llevarle finanzas para que ellos puedan al menos vivir seis o siete meses. Todo eso lo hace la Casa del Señor y yo bendigo a los pastores que esta ocasión Victoria y Edgardo me están representando allá y el pastor Ariel Tirado de Vegabaja, Nestalí de Gurabo, el pastor Nestalí Díaz, tenemos al pastor Andrés Fulgencio que también fue, al pastor Noé Santiago y todos fueron enfocados a eso, apoyar a nuestros pastores allá. Y yo los bendigo con toda bendición porque en esta hora están allá. También saludo a Panamá, a mis hijos Francisco y Caterina porque recibieron, allá va a tener una campaña, nuestro hermano Rafa Morales, evangelista del Señor y él está allá, llegó hoy y lo fueron a buscar, ¿verdad? Y todos mis hijos allá y lo están atendiendo también en Panamá para la gloria de Dios. Tantas cosas lindas que hay que hacer, apoya la obra del Señor. Te decía en el primer segmento que el reino de las tinieblas se apoya, se apoya porque ningún reino dividido puede prevalecer. Y en estos días salió en la prensa una de las actrices que está ahora muy de moda, Taylor Swift. Ella acaba de hacer una pequeña donación de 113 mil dólares al grupo que promueven la agenda homosexual. Angelina Jolie, Brad Pitt, todos estos actores y artistas envían estas aportaciones millonarias. George Clooney, y eso está documentado. El señor Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, antes de empezar su presidencia, esa misma semana tuvieron una, creo que fue en el año 2012, creo que ya era presidente, levantaron 6 millones de dólares para esta agenda de LGBTQ. Y también tenemos los otros que promueven todas las agendas de satanismo, todo lo que es de internet, de propaganda, de pornografía infantil. Hermanos, son imperios, son imperios y ellos se apoyan económicamente para promover esa agenda terrible que trae daño a la familia y a la niñez. También está el plan Parenthood este, que no es otra cosa que promover el aborto y evitar que las niñas sean orientadas y quizás hasta, digamos, informadas, de manera que quizás no aborten porque se están bien documentados y pueden ver esa criatura en su vientre. Seguramente se dan a la tarea de tener esa criatura y ponerle las manos de una familia que los pueda atender, que la pueda adoptar. Pero no les conviene. Y esto de Nueva York, del señor Cuomo, es peligrosísimo. Y he visto que en otros lugares se está promoviendo y Dios quiera que en Puerto Rico hay un despertar y se pueda ir sobre el veto que hay, ¿verdad?, sobre el veto del gobernador que tristemente erró completamente porque es impresionante que no creamos en la vida. Pero esta agenda hay millones de dólares envueltos, hay mucha gente envuelta porque cada órgano de cada niño produce células madres especiales para combatir enfermedades de gente que tienen la finanza para accesar a esos recursos. Porque todo el mundo no tiene la finanza para accesar a ese tipo de remedio o recurso para aliviar su enfermedad o para sanarse. Es valiosísima. Escuchen bien. No solo la placenta, no solo el cordón umbilical, sino que esos fetos, esas criaturitas, utilizan para las cremas de las mujeres, las más costosas y tantas cosas. Y hay un verdaderamente imperio millonario que está detrás de todo esto. Entonces, ellos le ofrecen millones, millones para que estas leyes se promuevan porque es una industria. La industria de la pornografía es la más grande. La industria de la pornografía infantil es impresionante, como acabo de ver un reportaje antes de salir de mi hogar, de cómo accesan a los niños y los pervierten y los utilizan para hacerle daño emocional y físico. Es que tenemos que combatir esto, pero cuando no nos comprometemos con la verdad. ¿Cómo podemos poner anuncios de periódicos? ¿Cómo podemos pautar en canales seculares? ¿Cómo podemos nosotros seguir con esta voz profética? Que si no hubiese estos medios, ¿qué sería? No habría ninguna luz. Pero la iglesia, los que aman al Señor, los que están ahí pendientes a la pastora y a los pastores que salimos aquí, a los pastores Moisés Román que vienen los lunes, que todo el mundo gusta esos programas. Mire, nosotros estamos batallando de frente contra muchos inconvenientes, pero también las finanzas muchas veces se agotan porque las personas no crean la conciencia de que a ti no te cuesta encender la televisión y vernos, pero qué lindo sería que tú fueras un colaborador y tú te sintieras parte de, tenga sentido de pertenencia allá en Tampa, allá en la Florida, allá en Texas, allá en Nueva York, allá en Argentina, donde quiera que tú puedas ver en Panamá, tú tienes la oportunidad de sembrar mensualmente una semilla, una semilla que Dios se encarga de multiplicarla. ¿Cómo van a conocer la verdad? Si no hay quien les predique. ¿Cómo vamos a combatir como muro? Y muro y doble muro, hermano, y antemuro a todas estas enseñanzas diabólicas que ya no se esconden. Uno trata de ver una película en el hogar y lo que ve es vampiros, esto, chávez, todo esto es una cosa impresionante. El enemigo está tomando ventaja, pero si nosotros no hacemos nada, entonces sí. Por eso dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ellos se apoyan, ellos se comprometen. Y este llamado hoy especial es para que tú también te comprometas, pero es apoyar la obra de Dios. De la pastora Wanda pueden decir todo lo que quieran y es mintiendo y yo me siento bienaventurada. Pero venga y vea la labor que aquí se realiza. Venga y vea con todo el amor y con todo el entusiasmo que nosotros seguimos hacia adelante, no importa qué. Yo te invito para que tú llames ahora, 787-730-5880 y diga, pastora, cuente conmigo. Y usted sea un colaborador, un conquistador, porque esta tierra hay que poseerla. Y yo sé que Dios tiene los recursos a través de su pueblo y Dios bendice al dador alegre. 787-730-5880. Apóstol Ron Carpenter. Pastor Wilfredo Choco de Jesús. Si Cristo no está aquí, no queremos un servicio. No queremos cantar. Si la presencia del Señor no está aquí, no queremos un servicio. Apóstol Wanda Rolón. Tenemos que pensar en todo lo bueno que viene, en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. No podemos vivir de los recuerdos terribles y tormentosos, porque entonces nunca vas a avanzar. Nunca vas a llegar a tu propósito. Nunca te vas a enfocar en lo verdadero. Sheryl Brady. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién? 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 ¿Podrá estar en contra de nosotros? Ricardo Rodríguez. Algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna. 10 al 14 de julio. CAP 2019 CONÉCTATE Y ÚNETE A NOSOTROS A través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com slash Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de instagram arroba Wanda Rolón. o a través de nuestra página web www.alaba.org www.alaba.org Ciertamente el Señor y su palabra Es algo que nos bendice poderosamente Y quiero agradecer a todos esos hermanos preciosos Que nos están llamando Dice Mercedes Guilo Humacao pide oración por su matrimonio y familia Que bendición Paquita de Tu Abajo oración por unidad Lidia Martínez de Río Piedro oración por sanidad Tuvo una caída y se lastimó la espalda Estaremos orando por usted Milagro Santo de Guaynabo Oración por su matrimonio y familia Roberto Rosario de Quebradillas Oración por sanidad y fortaleza Carmen M. Martel Que linda la gente del área sur Que nos están viendo a través del canal 20 Estamos queriendo entrar a todos y todos los sectores de Puerto Rico Con mucho esfuerzo pero lo estamos logrando Las María oración en Las Marías Eso queda en el área sur Las Marías por allá Que bonito Oración por una biopsia que le harán mañana Y declaramos que todo va a estar bien Síganos llamando 787-730-5880 Pero más que todo Aparte de que nosotros queremos orar por ti Por supuesto porque queremos un Dios que sana Que salva, que liberta, que restaura, que bautiza Que nos llena de gozo Llámanos y hazte un conquistador Ayúdame a predicar este evangelio En el tiempo que queda Ganar las almas para Cristo Mire, y gracias a la hermana Omi Que nos trajo café Nos trajo mucha gente ¿Verdad Pastor? Todavía no te han traído a ti Gloria a Dios Quiero enviar un saludo a María del Pilar La bendigo Y a Jadameja ya Estamos bien contentos Porque hay un mover en la iglesia poderoso Yo quiero invitarte Los lunes hay oración Los miércoles a las 7 y 30 Tenemos un culto glorioso Hay adoración, hay palabra Y Dios se mueve de una manera especial Cuando nosotros buscamos su rostro Los viernes la juventud de la iglesia Que hay una juventud poderosa Con una adoración fuerte Con unción, con palabra Los viernes los jóvenes Generación Antocha se reúnen Y queda en la área de la corona Usted da la vuelta ahí Ellos tienen su propio lugar hermoso Y los domingos A las 10 de la mañana La enseñanza de la palabra Y a las 10 y 30 comienza el culto Tenemos a media hora No hay mucho tiempo Pero hay una continuidad En la enseñanza Y eso es lo importante Yo quiero ver Cómo vivía la iglesia En su inicio ¿Por qué hubo esta revolución? Porque nunca nadie habló Con la autoridad Con que Jesús habló Nunca nadie se manifestó En la tierra Como se manifestó el Señor Sanando, libertando Restaurando Resucitando Impartiendo Esa enseñanza De futuro Esa enseñanza Para los pobres Esa enseñanza Para los que estaban Desprovistos De toda esperanza Para aquellos que estaban Desahuciados Definitivamente Fue una experiencia De vida La que recibió Aquella gente Que fueron testigos oculares Del poder de Dios Me gusta Lo que dice el libro De los hechos Porque el libro De los hechos Lo dice la palabra Hechos De los apóstoles Que hablan De lo que ellos No solamente vivieron Cuando estuvieron Con Jesús En el ministerio Sino que Habiendo partido Jesús Les encomendó A ellos continuar Esto es bien importante Porque la obra Del Señor Sigue vigente Aunque Jesús Físicamente no esté Estamos nosotros Con el llamado Y la autoridad Que Dios nos ha dado Para predicar su palabra Para sanar a los enfermos Y libertar a los cautivos ¿Qué le parece? Para sacar a los presos De sus cárceles Por eso es que Él vive Y como Él vive Nosotros también vivimos Y mire como empieza El libro de los hechos Capítulo 1 Verso 1 En el primer tratado O teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y enseñar Mire esto Por eso este evangelio Es verdadero Esto no es un cuento De viejita Ni un cuento De hadas Ni una fantasía Esto es verdad Esto es verdad Hasta el día En que fue recibido Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber Padecido Se presentó Vivo Escuche bien Se murió Pero resucitó Como dijo Y estuvo Cuarenta días Con sus discípulos Cuarenta días Con sus discípulos O sea Y con la gente Que lo vio Resucitado Por eso Nosotros no le servimos Mi hermano A cualquiera Nosotros le servimos A un Dios vivo Que está vivo Que está sentado A la diestra Del Padre Que intercede Por aquellos Que venimos a Él Pero este es capítulo 1 Del libro De los hechos Verso 2 Si dice Verso 3 A quienes también Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas pruebas Y mire la palabra Que no se podían dudar Indubitables Para aquellos Que no conocen Lo que es El precepto La palabra Indubitable Es que no hay forma De que puedan Dudar De esa realidad Apareciéndoseles Durante Cuarenta días O sea Evidencia Poderosa Cuarenta días Y hablándoles Acerca del reino De Dios Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual Les dijo Oíste de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados En el Espíritu Santo Dentro de no Muchos días O sea Lo más bello Es que el mandato Es Hermano Es saber Que tenemos Una encomienda Y yo te estoy Invitando Para que tú Ayudes A que esta cadena CTN Que tú no puedes Ir a Cuba Que tú no puedes Ir a Panamá Que tú no puedes Ir a Europa A Sudamérica A Norteamérica A predicar Pero tú puedes Apoyar Aquellos que podemos Ir a través De este potente Medio llamado La cadena CTN Internacional Envíe esa aportación Diga presente Diga hoy Yo quiero colaborar Yo quiero sentirme Que estoy colaborando Esta es una causa Primeramente Que si usted Hace esa aportación Usted sabe Que Dios bendice A el dador alegre Y además Va a tener una alegría De saber Que usted no está De brazos cruzados En su hogar Sino que usted está Haciendo lo que Dios Le llamó a hacer Aquí tenemos Más personas Que nos están llamando María del Carmen Ramos de Luquillo Pide oración Para Diana Ramos Que está sin servicio De luz desde María Santo Dios Alguien de la autoridad Que atiende este caso Rafael Andino De San Juan Pide oración Para su hija Caso en corte Y aquí tenemos Amén Muy bien Siganos llamando 787 730 5880 ¿Cuántos testimonios No tenemos de personas Que han puesto su mano Sobre la televisión Y han sido sanos Han sido restaurados Han sido libres Eso lo hace Dios Eso lo hace Dios Ahora vea Vea lo que Lo que dice la escritura El Señor le dijo A los que estaban allí Diciendo Recibiréis poder Verso 8 Del capítulo 1 Del libro De los hechos De los apóstoles Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ello Fue alzado Y le recibió Una nube Que lo ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Escuche bien Y aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones blancos Con vestiduras blancas Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Se pusieron Junto a ellos Los cuales le dijeron Varones Galileo ¿Por qué están Mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros También a sí mismo Vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Ahora Llegó el Espíritu Santo Se cumplió esa promesa Allí en el aposento alto Llegó el gran día De ser llenos Del Espíritu Santo Pero mire lo que pasa Luego que son llenos Del Espíritu Santo Entonces Ahora sí Es que la cosa Se puso buena Porque cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Que los llenó De la gloria De Dios Dios nos está Llamando A predicar Ese evangelio En todo lugar El verso 8 Del capítulo 1 Reitera y dice Me seréis Testigos Dios está buscando Gente Que no hable Porque otro Lo dijo Sino que sean Testigos Del poder de Dios Y esto es lo que Hace la gran diferencia Entre haber oído De una religión Y haber tenido Una experiencia Con el Señor Y nosotros Estamos aquí Porque Tanto todos Los que estamos aquí En las cámaras Allá en los Controles El pastor Ramón Muchos de los Que me ven Esta servidora Pasamos De la muerte A la vida Y hemos recibido La alegría El gozo Del Señor Y por eso Nuestro interés De hacer cumplir Esta palabra Que dice Me seréis Testigo En Jerusalén Mi Jerusalén Es Puerto Rico Toalta De donde soy Donde establecí Oh Dios El ministerio Pero yo no me puedo Quedar en Jerusalén Tengo que extenderme A todos los barrios De Puerto Rico Como le estamos haciendo Todos los pueblos De Puerto Rico Y a las naciones Porque dice Primero Jerusalén Luego Judea Luego Samaria Y hasta lo último De la tierra Nadie Podrá completar Esa misión plena Pero aquellos Que Dios ha puesto Usé llamado Particular De las comunicaciones Mire yo doy Un programa de radio Todos los días Al mediodía A través del 88.1 Inspira FM Y también Sale por Senda FM Y usted cree Que yo no me agoto Claro que me canso Usted cree que la gente No tiene derecho A almorzar A las 12 del mediodía Si Pero yo tengo Un compromiso Y lo tengo Hace 30 años Que tengo El mismo programa De radio Primero estaba En otro horario Y Dios me dio La oportunidad Ese horario Era del hermano G.J. Ávila Y yo le doy La gloria Y la honra Al Señor Y a veces me siento Padre Pero no puedo dejar Porque cuando comienzo A oír los testimonios De lo que Dios Está haciendo De como Dios Le ha hablado a alguien Como Dios Ha sanado a alguien Como alguien Que se pretendía Quitar la vida Y de ese mensaje Le ha transformado Digo no Ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que para otros Muchas gracias Frankie Por lo que para otros Puede ser Una carga Para mí no lo puede ser Porque es simplemente Cumplir la asignación Que Dios nos dio Yo te invito Hoy Y este programa Pretende hacer conciencia Sé parte De esta gran cosecha Que viene Porque estamos creyendo Vamos a combatir El mal con el bien Vamos a combatir La mentira Con la verdad Del evangelio Vamos a combatir Todo esto Teniendo nosotros La verdad Jesucristo Es la verdad Ayúdanos A seguir llevando Este mensaje Llama 787-730-5880 Deja que el Espíritu Santo Te dé testimonio De que tenemos que llevar Este evangelio A toda criatura Llámanos mientras Pausamos Y regresamos Enseguida Hace 2000 años Un hombre entregó Su vida En una cruz Para salvar La humanidad Hay un mensaje De vida Que nos dejó Para compartir Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Levántate Toma tu lecho Y anda Sé libre Queremos invitarte A escucharlo Con nosotros Los Antonetti De que a ti Te dicen Santo De que a ti Te dicen Santo De que los cielos Reconocen Tu lugar Y nosotros En la tierra Reconocen Tu lugar En la cruz Morirse por amor No más no Dolor y humillación Como flor Que alguien Piso Dios Al guerrero Victorioso Al guerrero Viernes Santo 19 de abril 7 y 30 De la noche Y domingo De resurrección Desde las 10 y 30 De la mañana Invita a un familiar O amigo Para información 730 5880 O alaba Punto Org La iglesia La senda antigua Y los pastores Pablo Ortega Y Wanda Rolón Te presentan Los nuevos horarios De servicios Miércoles 7 y 30 De la noche Culto de alabanza Y adoración Viernes 7 y 30 De la noche Culto jóvenes Generación Antorchas Domingos 10 Y 30 De la mañana Culto impactando Las naciones Ven y se parte De nuestra familia Carretera 861 Kilómetro 4.4 Barrio Piñas En Toalta Y recuerda Nuestra casa Es tu casa La iglesia Carretera Precioso, que bellos esos temas Gracias al Pastor Ramón Que siempre está ahí con nosotros Ya llevamos unos cuantos añitos Ni saquemos cuenta porque esas cosas Lo importante es que estamos De pie y en victoria Milagros Torres de Bayamón Pido oración por sanidad, Gloria Roque De las Piedras, oración por salud Y fortaleza y es bueno que usted nos llame Porque así también podemos ver Donde más está llegando la señal Pronto, pronto con la ayuda del Señor Estamos ya en el Yunque El Yunque que cubrimos Culebra Vieques, aunque hay áreas ya Que se están cubriendo por el canal 20.1 Y damos gracias al Señor Porque la potencia del canal Del área de San Juan Que es la de Bayamón Aumentó bastante Gracias al Señor porque se equiparon Nuevos transmisores Y el área de, el área oeste Del canal 48 subió A 15 kilos Que antes era un solo kilo Y estamos con toda la potencia Hermano estamos trabajando Y yo quiero invitarte Para que tú recibas La bendición de Dios Que es la que enriquece Ya este es el último segmento Llámanos 787-730-5880 Puedes hacerlo por Paypal Puedes solicitar la libreta De los conquistadores Puedes pedir esa libreta Y usted mensualmente Voluntariamente Usted puede tanto que se debite A su cuenta Una aportación Que usted quiera Que se debite O puede enviar Un giro o cheque A la cadena CTNI O la senda antigua Lo importante es que usted diga Esto es que yo soy un conquistador Que esto es para Para apoyar la visión De llevar el evangelio A toda criatura Es triste Pero cuando vemos Como estos grandes Usted dirá Son millonarios Si pero De lo que tenemos Nosotros damos Quizá no tenemos Una cuenta millonaria Físicamente Pero mi papá Es el dueño De la plata Y su papá también Así que es importante Que de lo que tenemos Nosotros compartamos Y si son 10 dólares Si son 20 dólares Mensuales Es bueno Si son más Porque usted puede Dar más gloria a Dios Lo importante es que usted Sea consecuente Y constante Y que usted Esa ofrenda Esa siembra Esté destinada Alcanzar a otros Fíjese que es interesante Cuando leemos Los primeros versos O capítulos Del libro de los hechos Nos encontramos Con la vida De los primeros creyentes Que es lo que ellos recibieron Que quedaron atónitos Ante tanta bendición Y tanto gozo Lo que el mundo No puede dar Recuerdo un alabanza Que decía El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y como el mundo No me lo dio No me lo puede quitar Alaba lo que él vive Así que Él no nos puede quitar El enemigo no nos puede quitar El gozo del Señor Pero tenemos que llevar Esa palabra ¿Sabes cuánta gente Se está suicidando? ¿Sabes cuánta gente Han caído? Están delinquiendo Porque no saben Cómo satisfacer Esa necesidad espiritual Que tienen En droga En alcohol En tantas mentiras Y nosotros Tenemos que llevar Ese mensaje De Cristo Que es el único Que cambia Y transforma Mira lo que pasó Con la iglesia Dice la Biblia Que en el capítulo 3 Está Pedro y Juan Que van a orar Y no tienen recursos económicos Porque el cojo Le pide dinero Y no tienen Pero luego El panorama cambia ¿Cómo cambia? Bueno En el capítulo 4 Del libro de los hechos Desde el verso 32 La gente ya aprendió A orar La gente aprendió A confiar en Dios La gente quería Que todo el mundo Conociera a Jesús ¿Qué pasó? Y la multitud De los que habían creído Eran de un corazón Necesitamos que ese espíritu Vuelva a la iglesia Era de un corazón Y de un alma Y ninguno decía Tener algo propio Sino que de los que poseían Tenían todas las cosas En común Compartían Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre ellos Así que no había Entre ellos necesitados Ojo No había necesitado Porque todo el mundo Lo compartía Porque todos los que Tenían propiedades Mire lo que hicieron Nosotros no pedimos eso Porque esto se volvió Después comunas Y ese no es el propósito De levantar comunas Y encerrarnos Que alegría Vamos a compartir aquí Hasta que Cristo venga No, no A nosotros nos llamaron Y esto pasó aquí Literalmente Fue uno de los desaciertos Pero lo que fue Asertivo Lo que fue correcto Fue lo que ellos sentían En gratitud Que querían que otros Lo recibieran Yo sé que Hayan habido abusos Y malusos Pero no por eso Usted puede cerrar Su corazón Porque usted sabe Que delante de Dios Están todas las cosas Y Dios Se va a encargar De todo Pero cuando hay algo Bonafide Real, íntegro Usted debe apoyar Lo que es íntegro Y correcto Que el Espíritu Santo Te dé testimonio Porque por causa De algunos Otros han cerrado Su corazón Pero ellos Le van a dar cuentas A Dios No se crea No se crea Esta iglesia En su origen Estaban tan contentos Que ellos lo que querían Estar todos juntos Así que Perdían todo Y lo ponían A los pies De los apóstoles ¿Qué pasó? El Señor Permitió Que viniera Persecución Porque el Señor Nunca los mandó A que se hicieran Una comuna De creyentes El Señor Los mandó A ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio La persecución Provocó Que el Evangelio Fuera difundido En todo Lo que era Hasta ese momento El mundo conocido ¿Qué te quiero decir? Dios Está interesado En que tú estés bien Que no te falte nada En ninguna área Pero también Está interesado En que tú te comprometas Esto es la obra Del Señor Como este Hay otros ministerios Pero yo te estoy hablando A ti hoy Este ministerio El canal Tiene ya 20 años Llevando la palabra Llevando la palabra Y yo quiero agradecer A los que sí son colaboradores A los que sí se identifican A los que sí sienten Un compromiso Una carga espiritual Y moral Con el ministerio De esta pastora Y de este equipo De trabajo Un día le daremos cuenta A Dios De todo lo que pudimos Haber hecho Y no lo hicimos Yo te invito A ti hoy A crear conciencia Estoy apoyando La obra del Señor Me gozo Con el canal No me pierdo Los programas Hay unos más favoritos Hay unos que le gusta El pastor Guillermo Maldonado El apóstol El otro le gusta Otro Pero esta variedad De programas La hacemos Con el único fin De bendecirte a ti En su gran mayoría No recibimos Ninguna remuneración Por pasar estos programas Lo hacemos Con amor Por ti Hay programas Que los pautamos Porque son prestigiosos Y son de gran bendición Hay otros Que dan una ofrenda Por pasar su programa Pero nada se compara A la bendición De lo que recibimos De vuelta Cuando los testimonios Llegan Y somos tan edificados Pero tú Que puedes Ponlo En esa listita De compromiso Y da tu semilla Mensualmente Al box 24 Toalta Puerto Rico 00954 Que el señor director Si es tan amable Me ponga ahí La dirección O a través de Paypal Usted puede ir Alaba 7 Usted pone ahí En business O empresa O negocio Alaba 7 Con letra mayúscula A 7 Por supuesto Que es Alaba Y eso va directamente Directamente A las arcas Del ministerio No de ninguna persona Ni de Wanda Rolón Ni de ningún nombre Aquí ¿Sabe? Eso está meridianamente claro Y sobre todo Ora por nosotros Que el señor Siga abriendo puertas Que las vidas Se sigan convirtiendo Que sigamos siendo De bendición A las naciones Como lleva Por título Mi programa Que jamás pensé Mire Cuando Mi primer programa De televisión Con la cadena Fue Por la senda de Jesús Me acuerdo ver El laguito Y la alabanza Eres todo para mí Que yo canto Y nos esforzamos Era un esfuerzo Sobrehumano Pero lo hicimos Y Dios Vio que podía Confiar en nosotros En mi esposo El pastor Pablo En nosotros Porque si en los pocos Fuimos fiel Entonces Él nos dio Dos canales Dos canales Que fue inicial Y no había Nada Unos cablecitos Una cámara Que conseguimos BH Y hicimos los cables Hicimos todo Hoy Por la gracia de Dios La cadena Escuche bien Más grande De Puerto Rico En cuanto a canales Es CTNI Porque Dios Vio fidelidad Y si en los pocos Eres fiel En lo mucho Dios te pone Y luego De la embestida De María Escuche bien Fue la primera cadena Televisiva Que se levantó Porque nosotros Las llamadas Ese satélite No se ha apagado Se nos dañó Estuvo 10 años Ahí Ahí El satélite Y se fundió 40 mil dólares 47 mil dólares Cada vez que algo Y la gente Empieza a llamar Y no nos vemos Y no la vemos Hermano Pero yo no estoy llorando Yo estoy creándole Conciencia Porque Yo conozco un Dios Que siempre ha suplido Todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Y sabe que Nunca hemos esperado Tener para comprar Hemos comprado Sin tener Creyéndole a Dios Así que yo te quiero Hacer partícipe De la bendición De la siembra Y la cosecha Hazte Comprométete hoy Quizás no me puedes llamar Pero tú sabes Lo que es que yo recibí No hace mucho Una ofrenda De un joven En la institución Que de lo que A él le depositan Él mandó 10 dólares Y aquello Me tocó el corazón Porque la comisaría Donde le depositan Su dinerito Para sus gastos allí Que él sacara 10 dólares Para enviarlo A la cadena Porque él se alimenta A través de este canal Eso me tocó Eso es algo Eso era como Enviar un millón De dólares Dios multiplica Tu semilla Y agradezco Al todopoderoso Dios por tu vida Y por la vida De todo el equipo De trabajo De este canal Que trabajan Con excelencia Como para el Señor Como dice su palabra Queremos orar Por todos los que han llamado Y siguen llamando Y si tú no pudiste llamar Vas a ser incluido Igualmente Señor y Padre eterno Tu palabra dice Que tu nombre Es sobre todo Nombre Y como dije Al principio No nos predicamos A nosotros No Te predicamos A ti El único Y verdadero Dios El que no tiene Que demostrar Que es Dios Porque la naturaleza Misma Habla de tu gloria Señor Declaramos sanidad Declaramos liberación Mira los estudios De estos hermanos Que van a ser intervenidos En el hospital Señor Pon tu mano Glorificate Padre Derrama de tu gracia Derrama de tu bendición Derrama de tu amor Porque tuya Es el reino El poder Y la gloria Hablamos salud Hablamos vida Hablamos bendición Y sobre abundancia Sobre cada uno Señor En el nombre De Jesús Y que tu Espíritu Santo Pueda crear Conciencia en ellos De que este es un tiempo De apoyar tu obra Porque vamos a combatir Con todo Señor El reino De las tinieblas En el nombre De Jesús Amén Que Dios te bendiga Te esperamos La próxima semana Y queremos decirte Que la iglesia La senda antigua Ofrece Servicios de consejería Gratuitos Tenemos pastores Disponibles Para recibirte En horas ¿Verdad? Que se pueda coordinar La cita Y la iglesia Sirve Con todo el corazón A nuestra comunidad Libremente Sabiendo que hay un Dios Que responde Y que bendice Dios te bendiga Buenas noches Amén A exclusión De que quedara Amén Amén Nos vemos Amén 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 Gracias por ver el video.